Amigos, vamos llegando aquí al Zamborz, uno de los dos Zamborz de acá de la ciudad de Chihuahua, esto está bastante grandecito, por lo regular tiene bastante surtido en piezas de cómics, alguna que otra figurita, vamos a ver que nos tocamos por ahí, acá en el área de coleccionales, podemos observar ahí lo que hay acá en Zamborz, 10% de descuento, son figuras un poco atrasadas, son unos Black Series, realmente es poquito, la Wave esta de los Cazafantasmas, algunos McFarlane, tenemos acá este que fue exclusivo de Target, que pensamos que no iba a llegar a México y si llegó a montones, acá tenemos el Chase, el Rodman animado, y acá tenemos este Flash de Injustice, bastante coqueta, aunque los precios pues sí están un poquito elevados, es de 6.70 la figura, esta de acá tenemos al Prime Lantern de 719, tenemos acá un poquito de Funko, los del Funkoverse, de Frozen, un poco de juguetes de niños, y acá me estuvieron preguntando también por estos, por los de Fortnite, tenemos aquí el conejo, muchas veces es el único personaje que hay aquí, de la escala de 6 pulgadas, y acá hay otro de los chiquitos, está un poquito ahí limitada la cantidad de personajes, tenemos acá más chiquitos en un pack más grande, ese pack se ve bastante coquetón, un coleccionable que la verdad está muy, muy increíble, y nunca lo había visto en persona, es este de aquí, de Batman, es un rompecabezas de Gotham City, trae aquí unos pequeños castillos, vamos aquí, en la parte de atrás, como es, la verdad se ve bastante, bastante espectacular, no, no le encuentro el precio, acá está ese 4109, la verdad sí está bastante elevadito, pero se ve bastante, bastante coquetón, tenemos por acá algunos rompecabezas, edición limitada de distintas películas, este se ve bastante genial, tenemos por acá lo que viene de parte de Televisa, la verdad cómics en español bastante coquetón, gran variedad, tenemos aquí el Black Label de Three Jokers, una historia que ha sacado muchos de sus casillas, bastante padre, tenemos acá más de Marvel, tenemos a King Blanc, tenemos ahí algo de Dead Batman, Dead Metal, hasta el número 7, este nuevo cómic que la verdad es bastante sorprendente que lo hayan sacado ya, porque es bastante nuevo en Estados Unidos. Tenemos aquí estos Legos de un precio de 4.99, se supone que lo pones ahí en la bandita en la frente, la verdad está bastante padre, tiene ahí un pequeño botoncito, le picas y prende así, la verdad está bastante, bastante coqueto esta lamparita, se supone que es para los que buscan usar Legos más a detalle. Aquí podemos observar más del contenido de cómics, sobre todo estos que vienen en conjuntos, bastante de manga, algo que se utiliza mucho aquí en la ciudad de Chihuahua, se lee bastante lo que es el manga, tenemos ahí una amplia variedad, cómics de Invencible, una serie que fue bastante sorprendente, y más manga por acá. Realmente no había nada que para mí valiera la pena comprar en esta ocasión, vamos a ver a dónde más vamos a encontrar algo coleccionable que comprar. Aprovechando que andaba acá por el Sambors, voy a llegar a esta de Soriana, que es la de Soriana de Mirador acá en la ciudad de Chihuahua, la última vez que vi en esa de Soriana fue hace como un año, y había cosas padres, vamos a ver que nos encontramos por acá. Acá en el área de juguetería vemos que es bastante extenso, entonces tienen por lo regular hay gran variedad de juguetes, me han pedido que mostrar un poquito más de juguetes, a veces es un poquito complicado porque te agarra el personaje y luego te piden hasta que borres videos, como si fuera un delito, no sé si lo sé, ya lo desconozco, este de aquí le traigo bastante ganas, se ve muy padre. Acá tenemos gran variedad de Lego, para niño y niña, de todos los tipos, está ahí bastantito surtido, para ser un Soriana creo que está bastante, bastante bien surtido de Lego. Para los amantes de Jurassic World, vemos que hay una variedad de juguetes bastante buenos. Aquí tenemos también buena variedad de Hot Wheels, la verdad está bastante surtido, este pack de Batman lo vi la otra vez ahí en Facebook, la verdad no me ha tocado verlo en físico, está bastante coqueto, los autos que le pusieron, este, el Trumbull y el, y este, el helicóptero, son repetidos, ya han salido anteriormente en otros colorcitos, pero está, los tras tres piezas están bastante coquetas, vemos ahí que está bastante bien surtido, el área de los Hot Wheels, lamentablemente no vamos a encontrar el Batimóvel de Pattinson, que es el más buscado ahorita por el momento, no se ve por ningún lado. Ya tenemos variedad de surtido de personajes de diferentes líneas, vemos aquí otros de Fortnite, ahí de la línea un poquito más vieja que la que vimos anteriormente, está, hay bastante, bastante variedad, tenemos aquí unos Marvel Legends, pero ya de, de webs pasadas, ah mira tenemos aquí, este no lo había encontrado, este me lo llevo, y este de acá también, son figuras que, si están complicadas de conseguir la verdad, estas dos de aquí, se van ahí al, al carrito de compras, vamos a ver que más nos encontramos por acá, creo que no me esperaba para nada toparme, estas figuras, vamos a ver si está la, la wave completa, de los cazafantasmas, y así es, vemos que están ahí, los cuatro, de los cazafantasmas, los, los principales, no, las otras aquí también están, pero pues son figuras, más sencillas, de conseguir, en la, en la wave, vemos acá otras figuras, del videojuego, de Fortnite, este está, bastante, bastante padre, no lo había visto, a que le quedo ganas es al, al este juguete, que es un plátano, pero bueno, vamos a ver que más hay por acá, acá tenemos, varias piezas, de murciélago, de diferentes escalas, para todos los gustos de coleccionables, vemos aquí este, Joker, afelpado, está bastante curioso, nunca lo, ya había visto, algunas cosas de, de Popatron, otros de Fortnite, de escalas de 12 pulgadas, más altillos, más básicos, y aquí vemos un poco más, de juguete, para niño, y para los que les gusta, Popatron, estos están, bastante coquetones, vemos que es un molde, transparente, yo los imagino, que para vaciar ahí, hacer slime, o algo por el estilo, para los fanáticos, de Harry Potter, estas piezas, están sumamente, increíbles, la verdad, estas así, chiquitas, tenemos acá, unas varitas, más chaparritas, y tenemos, estas, varitas, de cada uno, de los personajes, que son como, más animados, la verdad, desconozco, si hay una caricatura, actuargo, por el estilo, si se hace algo al respecto, déjamelo aquí, en los comentarios, la Smith dorada, la verdad, está súper espectacular, y vemos que tiene, ahí una pelotita adentro, para seguir el camino, la verdad, está muy, muy padre, y tenemos acá, la lechuza esta, de Harry Potter, la verdad, se ve, curiosa, está bastante coqueto, ¿no? Tiene movimientos, y vemos que tiene aquí, una pequeña carta, con un sobre, la verdad, está muy, muy padre, para los fanáticos, de Harry Potter, algo que siempre, está muy, muy bien aquí, en las tiendas de Soriana, es la cuestión de, de la ropa, está, la verdad, bastante económica, y vemos que ahorita, están estos promocionales, de las caricaturas, de los cartoons, como lo que sacó ahí, Funko, tenemos Tommy Jerry, a Bexer, a Didi, las chicas súper poderosas, esta de Coraje, el perro cobarde, la verdad, está bastante, bastante genial, son de, de señoritas, cortes señoritas, las que traen, estas playeras, la verdad, aquí la ropa, está bastante buena, me quedé fascinado, con esta de Coraje, acá en el área, de Caballero, vemos otras, ahí, bastante coquetonas, tenemos ahí a Frankenstein, a Bowie, tenemos aquí unas de Jurassic Park, esto puede contar, o no como coleccionable, porque es una prenda, relacionada, con este tema, del coleccionismo, uff, esta de Jurassic Park, está bastante, bastante padre, vemos aquí, unos de Cobra Kai, si no me equivoco, esta de Frankenstein, está bastante, bastante coquetona, vemos al Pato Lucas, uff, tenemos aquí, la de Coraje, el perro cobarde, para Caballero, esta, me la voy a llevar, a la casita, la verdad, se ve bastante, bastante coquetona, tenemos por acá, el laboratorio, de Dexter, y esta, de Volver al Futuro, la verdad, también está, bastante coqueta, y con el, de Loria, seguimos aquí, con los cartoons, la verdad, está bastante padre, tenemos aquí, a Tommy, en suéter, tenemos acá, un suéter de Coraje, el perro cobarde, la verdad, muy, muy padre, que viene siendo, como un tipo conjunto, una pijama, algo por el estilo, tenemos aquí, este que es, el suéter, de las chicas, súper poderosas, y de este lado, tenemos la pantalonera, que en la de las tres, chicas súper poderosas, una que me gustó, pero muchísimo, fue esta, veamos aquí, cómo se desprende, y tenemos ahí, a Coraje, y a los tres personajes, a August, y no me acuerdo, cómo se llamaba, esta señora, pero la verdad, está bastante, bastante, coqueta, esta pantalonera, en la de Tom, tenemos el suéter a Tom, y a Jerry, acá en la, en la pantalonera, tenemos a Tom, en la parte de abajo, la verdad, están bastante, tenemos los suéteres, del área de caballero, tenemos a la pantera rosa, la verdad, está bastante, coqueto, uno de Tom y Jerry, AC DC, Cobra Kai, la verdad, están bastante, coquetos, este de Jurassic Park, me gusta más, la verdad, la camisita, pero hay bastante, variedad, muy, muy buena, tenemos aquí, otras de bandas de rock, muy bonitas también, vamos a ver, cuál nos llevamos, pues acá, sí vale totalmente, la pena la vuelta, por los de God Buster, y las, la ropa esta de coraje, el perro cobardero, la estaba muy padre, vamos a ver ahora, a dónde más podemos llegar, a ver qué más nos topamos, vengo saliendo aquí, de esta feta, llegó esta caja, con el sello, de aquí llorado, el día de ayer, y, pues la, la abrieron mala, ah bueno, abrieron la caja, entonces, no recibí la caja, afortunadamente, pues ahí está el, el producto completo, nada más que, pues le metieron aquí, y llegue a la, a la caja de, Batman este, del Batman, Batman clásico, las obras de Batman 2, entonces, siempre, que pasa este tipo de cosas, que lleguen las cajas, con el sello violado, pues hay que, hacer lo posible, por devolverlas, y mejor venir, a recogerlas, para revisar, que efectivamente, el producto está abierto, porque hay ocasiones, que le sacan, lamentablemente, el producto. Vamos a visitar, una nueva plaza, que está aquí, en la ciudad de Chihuahua, que se llama, Tecnoplaza, a ver qué hay ahí adentro, estamos aquí, en Cilion, coleccionables, y tienen, bastantes, Funkos, se ve buena, la, la variedad, como sé que tienen, bastantito de todo, que son, todas las piezas, que tienen aquí, en stock, de la línea, de Funko, donde tenemos, otro tanto, acá tenemos, algunos de la línea, de Diamond Select, unas figuras, bastante, bastante, chudas, escala, uno de nueve, aproximadamente, que tenemos, algunas de Goku, algo de Marvel Legends, la verdad, bastantes, bastantes, coquetonas, las pizocitas, esas, que tenemos acá, y, yo vine directamente, por estos dos, que es el, Oogie Boogie, en su versión, con gusanas, y este, Ant-Man, en color dorado, en el centro, en camino, al Woolworth, de centro, vamos a ver, que nos topamos, por acá, aquí adentro, podemos ver, una gran variedad, de Hot Wheels, la marca, esta de Matchbox, y acá, otros distintos, igual de Hot Wheels, pero, como trocas monstruos, esta viene siendo, como la sección, de artículos, más coleccionables, estos Goku, están, bastante padres, de la línea, Dragon Stack, vamos a ir, el sorpresa, ahí, en la versión Blue, figuras de 12 pulgadas, aquí tenemos, estos, de la línea de Fortnite, algunos Funko, ahí, medio surtidón, los Baby Yoda, tenemos, por acá, estos de, Jar Jar Beard, de, de Star Wars, y, miren, nada más, lo que tengo aquí, dos King Shark, estos, se van ahorita, de aquí, tenemos, por acá, la wey de, King Shark, separada, McFarlane Toys, así que, ya saben, si, tienen un Woolworth, por ahí cerca, a correr, porque hay, buena variedad, de figuras, vamos llegando aquí, al último punto, que es el Woolworth, de acá, de, Plaza Sendero, a ver si nos encontramos, algo por acá, dentro de este Woolworth, al parecer, hay un tremendo desastre, imagino que están, en inventario, o algo, por el estilo, pero si, están ahí, medio, tumbadas, descuidad, la mayoría, de las cosas, vamos acá, a los coleccionables, a ver qué, encontramos, por acá, ya tenemos, mucha cosa de Barbie, tenemos por acá, los de, Mega Construx, Pokémon, maestros del universo, tenemos acá, estos, estos están bastante padres, están bastante coquetos, estos Imaginext, enormes, tenemos aquí, el de Himal, Batman, el de Skeletor, Flash, unos dinosaurios, la verdad, están bastante, bastante, coquetones, vemos por acá, estos de, de Hot Wheels, hay un poquito, de variedad, algunas variantes, ahí, bastante interesantes, de Hot Wheels, para los que les gusta, Hot Wheels, tenemos por acá, el Baby Yoda, este de 11 pulgadas, tenemos más, Jar Jar Beans, aquí, en este, Woolworth, unos, packs de Transformers, tenemos aquí, algunas figuras, también, de la línea, de Transformers, que, veo que hay bastante gente, que, que les gustan, ese es un, dinosaurio, en huesos, está un poco, raro eso, tenemos por acá, la línea de, Dragon Ball Z, la verdad, coquetos, y acá, de este lado, tenemos, lo que son, vienen siendo, las líneas, de Marvel, y DC Comics, tenemos acá, Funkos, esos, esos Funkos exclusivos, están bastante coquetos, tenemos otra, poquita variedad de Funkos, esos, que fueron, un rotundo fracaso, los de, la lucha libre, veo que hay muchos parados, por todos lados, y tenemos acá, estos de, de Goku, con el, con el templo, la verdad, están, bastante coquetos, acá tenemos, a Harlequin, a, este, el de, John Cena, a Beastmaker, a Bloodshot, y, tenemos acá, Polka, Dotman, la cuestión aquí, con estos, es que, están a un precio, de 800 pesos, entonces, si está, creo yo, bastante, elevadito, el precio, con estos, tenemos acá, la Wave, esta del 3 centinela, y de este lado, tenemos, más, Batman, y, Master and the, ah no, como es el, He-Man, y, los maestros del universo, está, bastante surtido, veo aquí, al, al Battle Cat, pero, no veo, a He-Man, ni a ninguno, de los de la, primera ola, más que, al Skele, Skele God, vamos a ver, qué más, nos vamos por acá, vimos de acá, no hubo, nada realmente, relevante, prácticamente, lo mismo de allá, pero, sin King Shark, esta vez, bien amigos, pues, hagamos un pequeño recuento, de las figuras, o cosas, que nos trajimos, de la cacería, la verdad, estuvo bastante, bastante fructífera, y quedé complacida, totalmente, me traje de todo, vemos aquí, el funko, de Oogie Boogie, número 450, cuando se quita, ese tipo de tela, que trae sobre el cuerpo, y queda totalmente en gusano, es muy, muy padre, esta versión, tenemos acá, el Antman, del Marvel Studios, del décimo aniversario, en color dorado, una pieza, la verdad, bastante coqueta, si bien, no pienso coleccionarlas, todos de Antman, si tengo, ahí, algunos funkos, que la verdad, están bastante, bastante coquetones, tenemos también, por acá, las figuras, de la línea, de Ghostbusters, unas figuras, la verdad, bastante, bastante cotizadas, y que se andan buscando, bastante, a los otros, cuatro piezas, de esta web, los encuentras, bastante fácil, pero, estas dos figuras, en especial, se han vuelto, un poco complicadas, entonces, ahí están, estas dos figuritas, la verdad, bastante coquetas, tenemos, por acá, la figura, de King Shark, la versión, Gold Label, una figura, que la verdad, nunca me cruzó, por la cabeza, que me iba a topar, en un Woolworth, la verdad, está, bastante, bastante coqueto, este King Shark, tenemos, por acá, las figuras, estas que fui, a recoger, a esta feta, que les mencioné, ahí, que hay que tener, bastante cuidado, con el, cómo recibimos, las cajas, porque después, de recibir algo abierto, si no viene el producto, ahí, pues ya no se hacen responsables, o es todo un show, para poder lograr algo, tenemos al Batman, y al Joker, ya tengo ahí, al Robin, y el Batimovil, para hacer próximamente, los unboxing, de estas figuras, tenemos también ahí, la ropa, que logré traerme, esta de Coraje, el perro cobard, debemos traer los dientes, totalmente amarillos, es la, la versión, esta de playera, para mujer, y tenemos acá, la versión, de hombre, que está totalmente rosa, vemos aquí a Coraje, con los pelos de punta, los dientes, un poco menos amarillos, y lo que es, el nombre de Coraje, el perro cobarde, la verdad, está bastante, bastante coquetona, esta playerita, tenemos por acá, la, la pantalonera, que tiene aquí a Coraje, a esta señora, que no me acuerdo, cómo se llama, y tenemos, acá, a este, que era el villano, no prácticamente, de pobre Coraje, pero aún así, siempre, lo salvaba, si te recuerdas, el nombre, de estos personajes, déjamelo aquí, en los comentarios, y por último, tenemos, la versión, en suéter, de este personaje, de Coraje, el perro cobarde, que viene con la boca cerrada, asustado, muy preocupado, y vemos acá, en la manga derecha, trae lo que es, el nombre, de Coraje, la verdad, son piezas, bastante padres, que hay que ir a buscarlas, si eres fan, de estos personajes, de cartoon, espero que se hayan divertido, en esta cacería conmigo, no olviden suscribirse al canal, y activar la campanita, para recibir las próximas notificaciones, de los vídeos, que estaré realizando, hasta la próxima.